Este equipo tiene siempre líderes y lo tiene ahora también y de eso no tengo ninguna duda. Puede ser que el equipo a veces juega bien, juega mal, pero los líderes no le faltan. Me siento igual porque estamos entrenando los dos sistemas y los tenemos bien entrenados y dependiendo del partido a veces te sientes mejor con cuatro, a veces con cinco, eso depende del partido, pero para mí no cambia mucho. Yo creo que el otro día estuvimos jugando muy bien, controlando el partido y luego eso es el fútbol. Te puede pasar que te hacen un gol como no hiciera un gol, un tiro desde lejos, se desvía nuestro jugador y entra en el gol y a partir de ahí sí de verdad que nos refugiamos un poco sabiendo las necesidades que teníamos y las necesidades los otros días fueron los tres puntos y al final le conseguimos porque yo estoy seguro que después de este partido nadie hablará cómo hemos jugado últimamente minutos, todo el mundo hablará cuántos puntos tenemos y era más importante ganar el otro día porque sabiendo la importancia que tenemos del partido de mañana y el objetivo está cumplido ganando el partido.